qué tal muy buenos días estamos a 27 de mayo de 2022 mirad lo que tenemos delante el santiago bernabéu como os gusta y como os gusta a un día solamente un día de la final de champions de esta temporada 2021 2022 en la que el real madrid estará jugará contra el liverpool y muchos aficionados los veremos aquí otros tantos los más agraciados estarán en parís animándolos al equipo desde muy muy cerca quería dar la bienvenida a vicente congos por estar unido ahora recientemente a los miembros premium de mi canal así que bienvenido vicente este vídeo es por para ti por y para ti va a decir para toda la gente que quiera verlo y si aún así te gusta déjame un me gusta suscríbete al canal y vamos a ver todos los avances quien ha dicho que comience la operación recogida no están recogiendo nada están subiendo cosas y mirad qué cosas qué bonito qué bonito como lo van subiendo cómo van preparando ese bernabéu para todos los madridistas esas bases que van construyendo en este lado de aquí aquí vemos que ya no queda ninguna las están subiendo en esta especie de escalerita entre costilla y costilla en la parte de castellana parece que todavía no han recogido y todavía están funcionando trabajando para intentar amenizar todo el tiempo posible y aguantar hasta el partido de mañana intentar estirar el chicle todo lo que se pueda en avanzar los trabajos vemos como ya van asomando esos gatos esos paraguas y ojito porque tenemos novedades mirad cómo va creciendo la viga museo ya parece que anda terminado de colocar esa parte superior que es lo que faltaba faltaban unos tramos concretamente faltaban en este lado de aquí y colocar bueno si mirad dónde está ahora mismo colocado al gancho ya parece que han terminado de colocar esa última parte de la parte superior al igual que en el lado norte que ahora lo veremos mucho mejor desde el otro lado de la torre g y que yo creo que la semana que viene preparados los machos porque vamos a ver un pedazo de izado brutal ahí vemos como en el lado norte están trabajando en la instalación de ese sistema de izado veremos a la va a subir la copa de europa como está haciendo con el carne madridista todo está en ti bueno ya estamos aquí en castellana empezamos castellana viendo muchas cosas muchos avances mirad lo que tenemos aquí parece que es el el camión de ayer con las mismas piezas vamos a hacer un poquito un poquito menos de azul tío jesús aquí vemos las piezas que tenemos aquí acopiadas lo que no sabemos es si lo van a dejar me imagino que a ser piezas pequeñas las dejarán en esta plataforma que tenemos pegadita a la castellana que sirve de acopio para el tema de los partidos y también los corralillos que hacen alrededor claro los que hacen alrededor para guardar todas las cosas lo que decíamos también está esta parte superior de la viga museo de nuestro porche citó completamente listo ahí lo tenemos y en la parte superior en esta parte del sky de la viga corona tenemos nuevas piezas que van enganchando ahí vemos ahora lo vamos a ver mejor desde la torre fe ahí vemos cómo van enganchando piezas para seguir formando esa estructura nos venimos como siempre por aquí por este mini arbusto mini árbol y aquí estamos bienvenidos a la viga corona y a la viga museo hoy 27 de mayo de 2022 estamos a un día nada más de la final de la champions de madre mía chaval estoy flipando en colores todavía tengo unos nervios encima básicamente las novedades que tenemos aquí en castellana son las que hemos contado al igual que van subiendo piezas en este lado de la estructura nueva de la viga corona ya parece que han terminado de colocar todas las piezas en la viga museo imagino que faltarán algunos retoques para dejar todo listo para la semana que viene no creo que sea el lunes y a lo mejor el martes pero es posible que a partir del miércoles veamos mucho jaleo y jaleo importante aquí en castellana sobre todo con la viga museo pica corona esa ese peso que van a tener esas dos estructuras mega estructuras que una ya sabemos que está ensamblada fija es allá por los siglos de los siglos y esta es la que subirá hacia arriba vale nos adentramos un poquito en castellana vamos a hacer un poquito de azul más todo y vemos ahí vemos miramos un poquito la mirada vemos esas escuadras que tenemos a ver si encuentro aquí está esas escuadras en la parte superior es la que van colocando en toda la mira en esta esquina de aquí parece que todavía no han colocado todas pero es la que van colocando consecutivamente en toda la parte superior desde el lado norte hasta el lado sur y así ya terminarán esa segunda planta ahí al fondo están todavía trabajando las últimas piezas que han incorporado la que están liando en esta esquina un montón de piezas grises que están acopiando aquí ahora mismo ahí vemos más todavía en este lado de aquí pero sí 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 han llegado camiones de prensa ha llegado alguno que otro camión de prensa más plataformas que tenemos aquí acopiadas y ya estamos abandonando castellana llegamos a torre c casi casi rafael salgado y mirad lo que tenemos aquí tenemos camiones yo no me esperaba que iba a llegar camiones de prensa yo no me lo esperaba desde otra perspectiva la viga museo y la viga corona aquí lo tenemos como siguen rematando todas las piezas que van incorporando que van instalando en toda la mismísima viga museo y como van preparando el izado en la viga corona y volvemos para atrás porque mirad lo que tenemos aquí ya tour bernabéu rafael salgado en este caso estamos ahora mismo en castellana aquí pero la entrada mirad dónde va a ser justamente al otro lado en padre damial puerta 55 acceso puerta 55 lo tenemos por cierto si queréis el qr aquí lo tenés también puerta 55 seguimos aquí vemos cómo continúa ese faldón totalmente sujeto por la grúa que le subió ahí sigue todavía siguen trabajando parece que no han terminado de colocarla definitivamente ojo ojo que como se la lleven ya sería segunda vez que se llevan estas mega piezas no 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 jesús es que ha llegado otra tenemos tres tenemos tres madre mía madre mía estoy flipando digo no puede ser digo esto ya tiene que estar fuera la grúa tiene que estar fuera no 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 tenemos tres guías ya quien lo iba a decir que lo iba a decir papapapa es increíble es que hoy sí que no me esperaba esto prepara para nada pero para nada yo estoy flipando como han colocado otro faldón sin apenas pestañear sin apenas avisar aquí en rafael salgado ya dejando atrás estos tres faldones que tenemos dobles porque son dobles en los tres que tenemos ya instalados en la fachada norte rafael salgado del santiago bernabéu bajamos un poquito la mirada vemos y observamos que tenemos ahí lana de roca acopiada que eso no lo van a dejar ahí por supuestísimo y que tenemos a nuestra izquierda están haciendo aquí corralillos con los raíles para las lamas esas lamas que esos raíles que van subiendo a la parte de la cubierta en diferentes cubiertas en este caso han empezado por la cubierta sur y que parece que porque están trabajando en este lado con ello parece que lo van a subir a la cubierta norte en este caso estos raíles yo digo que van a quedar 1-2 va a meter uno el señorito este sala y esto va a meter dos por supuestísimo de la vida jesús y yo tú cuánto crees que van a quedar un 3-1 y va a meter un 3-1 perdemos no no un 3-1 ganamos yo siempre pongo al madrid por delante en todo 3-1 ganamos y va a meter benzema va a meter modric y va a meter rodrigo bueno ya estamos aquí en la torre de enfrente de la puerta 55 por donde se accederá al tour vamos a esperar un segundo a que pasen los coches para yo cruzar creo que toca ahora ahora cruzamos y es que la grada prefabricada se ha ido de aquí donde está la grada prefabricada están en este es en este momento están desolocando ya están desarmando esta pedazo de grúa de transgruma ese plumbing y la grada prefabricada ha desaparecido la habrán subido estará allá arriba he de decir que esta parte donde faltaban dos niveles por colocar esa de aquí sigue totalmente incompleta es verdad que parece que como que han puesto más grada prefabricada se lo trajeron apenas cuatro o cinco peldaños pero no sé a lo mejor han colocado y no me he dado ni cuenta es que de un día para otro es posible que hayan puesto bueno seguimos aquí estamos vamos a ver que han puesto que han avanzado aquí en el centro del nuevo edificio como aprieta el sol ya como aprieta el sol ya y son las 11 de la mañana así en primera instancia que podemos ver que podemos ver tenemos una nueva sección de grada que ya tenemos totalmente instalada y que siguen colocando nuevas piezas entre ellas y todo apunta de que no van a colocar ninguna zanca más porque al final entre conexiones que hay en el interior parece que no va a haber ninguna zanca más parece que va a ver ahí una especie de estructura cuando habrá algún tipo de alguna sala parece que están dejando también para hoy el tema de la instalación de las farandillas en este torreón en el torreón sur donde vemos que parece que hace falta este último nivel bueno penúltimo nivel porque estos de aquí abajo ya están completamente listos y lo que va rápido es la grada prefabricada mirad cómo asoma ya la grada prefabricada por la parte del cuarto anfiteatro fabricada y va madre mía como ha crecido yo creo que para la semana que viene como se pongan las pilas van a dejar todo esto ya listo de grada prefabricada tercero y cuarto anfiteatro tanto por el lado sur como por el lado norte listo y aquí estamos ya en sagrados corazones mirad han llegado palets y palets de lo que parece que es pintura vamos a hacer un poquito de zoom joder es que no veo parece pintura que acaba de llegar aquí al santiago bernabéu pero ha llegado palets y palets eh han llegado un montón de palets que tenemos justo detrás también del trailer más palets todavía palets por aquí palets por aquí palets por aquí hoy para comer palets bueno amigos pues esto es el queridísimo lateral este del santiago bernabéu con su torre a y su torre d aquí en pantalla y aquí tenemos el nuevo edificio que sigue aumentando su densidad poco a poco falta menos para que ya acaben de instalar todas las piezas toda la estructura y a la que también van colocando la grada prefabricada van colocando grada prefabricada en el lado norte también van pintando bárbaro esto es una brutalidad a partir del lunes yo no sé qué va a pasar aquí qué bonito qué bonito está quedando todo hasta luego bye bye y en este lado de aquí ya teniendo las vigas superiores y las vigas que cierran la esquina de la torre a la pregunta es la incógnita es quitarán esas piezas amarillas que tenemos encajadas justo en medio de las tubulares y de las vigas porque van las colocaron ahí antes de colocar las vigas superiores pero ahí continúan seguimos seguimos y casi vamos a finalizar aquí en el suelo y nos vamos a las alturas bueno bueno mirad dónde estamos mirad dónde estamos hay que de vez en cuando contar porque a la madre ya tenemos aquí claros avances un segundo los avances de lo que va a ser el cubo en el salteado bernabéu el día de mañana aquí lo tenemos y yo creo que me imagino que será para seguir colocando y seguir preparando esa parte inferior del suelo para que puedan venir porque si os acordáis ayer estaban por esta parte de aquí de concha espina con esta pedazo de plataforma con los operarios ahí trabajando en la zona y hoy que la semana que viene van a venir guías esos faldones que están colocando para la piel envolvente y a colocarla vale ya llegamos aquí al fondo al sur aquí estamos en concha espina justo enfrente de la tienda oficial del real madrid y hoy tenemos una sorpresita que tenemos una hormigonera tenemos una un camión que pondría y proyecta hormigón hacia esta parte de aquí esta planta de aquí donde siguen trabajando también entre costilla y costilla preparando esas conexiones para colocar las bases y bueno yo creo que poco más que contar en esta parte de aquí así que nos vamos para arriba parece que tenemos todo listo ya en el santiago bernabéu para vivir esa noche espectacular mañana día sábado aquí en el santiago bernabéu donde vemos ya ese cubo donde están ahora mismo ultimando todos los avances para el día de mañana que todos los aficionados que se acerquen al santiago bernabéu puedan ver la gran final desde el templo blanco esa gente que no ha podido ir a parís y que quiera verlo con todos los madridistas en el mismo recinto bueno 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 parece que no pero hoy hay movimiento hay bastante movimiento sobre todo en este lado de aquí parece que están empezando a colocar ya más bases esas bases que van preparando en el suelo de la torre vea y vemos cómo están sujetos todavía por la grúa por los cuatro extremos vamos a ver si antes de que bajemos de aquí conseguimos ver dónde dónde lo van a dejar y si volvemos a la cubierta sur observamos que aparece que han colocado todos los raíles para las futuras lamas de la piel envolvente del santiago bernabéu en esta cubierta sur ahí vemos como han colocado ya prácticamente en toda la rampa todos los raíles vamos a hacer un poquito más de zona y lo tenemos ahí lo tenemos como han colocado ya los raíles esto es bestial está subiendo está subiendo está subiendo vamos a echar otro vistazo a la parte de castellana donde observamos cómo va creciendo esas piezas de la amiga corona es el restaurante que va a ver aquí en la castellana tenemos que ahora mismo están ahí al fondo colocando una de las últimas piezas las piezas con esta pica corona que sigue formándose día a día los datos hidráulicos lo único que haría falta ya es aparte de quitarle el plástico es colocar esa ese cable de izado donde vaya sabéis me va justo encima del paraguas a un lado va al gato y al otro lado está el cable de izado que baja hacia abajo van a encontrarse con la viga al museo que igual tienen que colocar también algún tipo de adaptador para proceder a su izado no perdemos de vista esta última pieza que ya está llegando prácticamente a su destino yo creo que a partir de la semana que viene ya mediados de la semana que viene podremos ver un gran izado aquí en castellana la gran pregunta es cómo harán para avisar la viga al museo porque tuvimos el paraguas y si bajamos perpendicularmente lo que tenemos es la cara externa de la plataforma esa base que tenemos sujetando la viga al museo es decir no está perpendicularmente en línea con el paraguas ya veis que vamos a quitar un poquito el azul el paraguas y la viga al museo la digamos está más internamente que el paraguas como harán para utilizar esa viga corona se pueden dejar en los comentarios ideas o opiniones de cómo va a ser un punto de vista y 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 que continúa sin echarse esa primera capa como ya sabéis están colocadas ahí al fondo las chapas de la primera capa que han colocado ya en todas las cubiertas pero que todavía a día de hoy 27 de mayo de 2022 todavía no han colocado esa primera capa para terminar de cerrar la esquina y un último vistazo a la castellana vale aquí lo tenemos que es que no me había enfocado antes y es que siguen ahora mismo es verdad que han recogido más gruas han dejado todo más diáfano pero ahí todavía siguen dejando alguna que otra pieza blanca para su futuroizado en el día de hoy porque ya tiene que estar todo eso y más esta zona de aquí toda esta zona de aquí tiene que estar hiper despejada porque por aquí pasan aficionados eso todo lo convertirán en un corralillo esto de aquí eso de aquí lo convertirán en corralillo y esto parece que esta vez no van a venir los camiones de prensa como es habitual cada partido vamos quitando azul dejando a la derecha la viga corona es preciosa es que lo van dejando precioso un me gusta hombre un me gusta por estas pedazos de imágenes mirad mirad lo que tenemos aquí los globos los globos que se iluminarán mañana en el santiago bernabéu todo el que venga aquí verá globos alrededor del cubito y ahora subimos la mirada y mirad lo que tenemos en pantalla mirad lo que tenemos en pantalla como va creciendo la ampliación del cuarto anfiteatro en el lado de padre damián este es el lado norte mirad como colocando los peldaños a medida que van colocando poco a poco también la grada prefabricada y algunos que todavía nos han colocado y ahí vemos cómo están trabajando ahora mismo esto es increíble esto es increíble siempre digo que estoy flipando pero es que con el corazón en la mano es que lo digo de verdad totalmente de verdad porque a día de hoy que se dan tantos avances y la parte sur no vamos a conseguir no conseguimos verla no conseguimos verla volvemos para el otro lado ahí vemos que parece que hoy por la mañana si se han decidido a trabajar era lo esperado porque al mediodía me imagino que comenzarán con la recogida de la maquinaria de obra y hasta aquí las alturas del día de hoy y la parte externa del santiago bernabéu hoy 27 de mayo de 2022 si te ha gustado el vídeo dejadme un like suscríbete al canal activa la campanita para que youtube te notifique de los directos y vídeos que voy haciendo y nos vemos mañana en una trepidante final Liverpool Real Madrid nos vemos chao 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 a la madrid y nada más a la madrid a la madrid a la madrid a la madrid